Juntos lo lograremos. Para una mejor atención a sus pacientes, Cricol ha ampliado y mejorado sus instalaciones y ahora le ofrece terapia física, terapia de lenguaje, terapia ocupacional, terapia infantil, gimnasio terapéutico, psicología y fisiatría. Aún nos queda un largo camino por recorrer. Contamos desde ya con tu apoyo para la Maratón 2017. Tu ayuda, mi esperanza. Todos somos Cricol. Abre tu corazón. Ha llegado el tiempo de brindar amor.